Hola amigos, pues una vez más aquí llegando a Tomorrowland, bueno estamos saliendo desde Amsterdam amigos y ese es el tercer video que tenemos en el canal sobre Tomorrowland y estamos saliendo expectativas Jojo, estoy emocionado Sí, 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 ya desde ahorita se empieza a sentir toda la buena vibra de la gente, de hecho hay un montón de indicaciones de a dónde tienes que ir, cómo le tienes que hacer y para allá vamos para pasar la vida Estoy chingada Y ya saben amigos, aquí es la entrega de todo lo que te dan, el merch, el boletito, bla bla bla, entonces vamos a entregar los pasaportes y en teoría ahí debería estar nuestro boleto con nuestras cositas Amigos ya nos dieron aquí, miren nada más, nuestras bolsitas y pues prácticamente el boletito wey, se ve muy bonito como si fuera de la fábrica de chocolate no wey, incluso Está personalizado, está personalizado con tu nombre y tu propio código Muy bien, a ver, ábrelo wey, bueno ahorita lo vamos a abrir, pero mientras vamos a ver que trae la bolsa mágica amigos del 20 aniversario Ojalá wey, esto ya nos explicaron que es un pasapasaporte Un portapasaporte Un portapasaporte Y ahí tenemos una libretita y adentro parece que trae otra libretita wey, o sea realmente vaya que Tomorrowland más eficaz que el gobierno al dar cuadernos, no? Y, que más wey, este es un tag para las maletas Un taxito wey Sí, para que no se te pierdan y lo más importante chicos, diviértanse sanamente Ay wey, muy bien, Tomorrowland siempre diciendo que las drogas no están permitidas amigos, recuerden que no necesitan de ningún estupefaciente para ser feliz, aunque a veces sí Ah, se crean amigos, pero a ver, vamos ya a abrir realmente lo importante, no? Lo que es la invitación de quinceañera, a ver, vamos a ver Ájala, ájala wey, mira nada más, que bonito wey Ah, es una colta, pues, un aniversario Pueden leer wey, como bienvenido, bla bla bla, ya después lo leen, o le toman screenshot ahí si les interesa Y miren, esa pulserita es importante amigos, porque esa es la que quiere decir que tienen prácticamente el autobús y desde donde sale Entonces hay que tenerla puesta para que te puedas subir al camión, te la van a pedir Y pues bueno, es todo amigos, bonito unboxing Que puta, se tarda bastante wey, ni siquiera llegó al unboxing ¿Qué le pasa? ¿No quiere hablar? ¿Estás enojado? ¿Estás molesto? Miren amigos, dan ticketsitos aquí para comidita y para drink wey, ¿qué te vas a pedir papá? Yo creo que un champú wey Creo que no dan champú wey, es desayuno Está molesto ¿Por qué está molesto hijo de puta? Por usted ¿Por qué? Porque es una mierda Para el amigo Miren amigos, ya abrimos la libretita y la neta es que está bien pasada de lanza, miren Todas las hojitas son como grabadas Está muy cañón Y luego tiene un separador de hojas Como que tiene algo de Tomorrowland, miren Está bien cañón Y, o sea, no sé, está todo muy bonito Y acá tiene unas fotitos, miren También acá, a ver, Maden, enséñanos las fotos Si no De, pues, prácticamente Tomorrowland, ¿no? La neta sí se rifaron esta edición con los regalitos, amigos Pero es que Global Journey lo recomiendo mucho Eh, amigos, ya estamos listos ¿Por qué pones este tipo de música? ¿Poto? Es un gay Sí, es un gay Es un guapo, es un gay Ponga el remix por lo menos Amigos, ahora sí empieza ya la aventura Ya estamos yendo hacia el camioncito Que nos va a llevar hasta Dreamville, ¿no? Ahí es donde vamos a vivir estas últimas tres noches en Tomorrowland Amigos, ya entramos al camión y escogimos la parte de atrás Como los niños malos que somos Vamos a ir chingando a todos Unos momentos después Amigos, pues ya estamos llegando a donde nos van a alimentar aquí Después de como dos horitas, ¿no? De camino, ¿no? Más o menos, yo creo que estaba dormido Nos echamos una jetita, dormimos, aprovechamos Estamos cada vez más cerca de llegar al sueño, amigos Que ya llegó el sueño Amigos, y esos tiquetitos que nos dieron antes de abordar el autobús Pues nos van a ayudar para echar la comidita y el trago O sea, vamos a hacer fila para ver qué nos ofrece este Tomorrowland, ¿no? Ya tengo mis soboletitos todos listos Güey, año tras año es lo mismo, güey O sea, parece que esta madre se viera al veterinario, güey Ah, respira, esta pucha carne No, esta madre Se mosqueó ya Como un poco, hijo de puta Como un poco Respira, todavía se mueve Amigos, ya nos están entregando las maletitas Ya nos los entregaron ¿Y ahora dónde vamos, güey? Ya llegamos Vamos a ir al camping Dios de puta ¿Cuáles son las expectativas para hoy? Mucho baile, mucha danza Mucho flow Eh, amigos Ya estamos llegando Y miren nada más Ya pasamos los filtros de seguridad Y ahora nada más falta Que encontremos nuestra casita Pero amigos Este año veo que son casitas diferentes Y la gente se vean bastante cool Eh, iba a chocar Pero bueno, amigos Ahorita vamos a buscar En una de nuestra casita Esta zona es Easy Tent Recuerden que aquí es donde ya Las casitas de campaña están armadas Y pues prácticamente Vamos a acercarnos Con esta persona Para que nos diga dónde estamos Amigos, ya llegamos a nuestra casita Nos tocó en medio del pasillo Ahí está Madre Feliz Pero miren Esta casita es la que nos va Dar cobijo Techo Y amor Durante tres días Amigos, sí vamos a entrar Ahora sí vamos a proceder Ya que nos abrieron La casita de campaña Miren, esto es lo que tienen Esto es para dos personas Tiene prácticamente el colchón Tiene Eh, unas almohaditas Tiene Tu sleeping bag Que les digo que Este año es diferente O sea, las de estas son verdecitas Tiene una lámpara Que esto es como Se carga manualmente Y un espejito Miren, ahí ando Uh, uh, uh Y Eh, un candado Amigos Para que ustedes puedan cerrar Su casita de campaña Y pues prácticamente aquí Ponen cada quien sus maletas Organiza un poquito Y ahí está la conexión ¿Vale? Este paquete amigos Nos costó 21 mil pesos mexicanos Que ya incluye El autobús Que acaban de ver Que nos trajo para acá Incluye también Una casita de campaña Con luz eléctrica Y un locker Eh, y pues obviamente La entrada al festival Los tres días Entonces amigos Nos vamos a instalar Y vamos a ir a la prefiesta Que esta prefiesta De los días jueves Es exclusivamente Para la gente Que se queda A acampar Dentro de Dreamville Entonces Vamos a ver Cómo nos va Este día amigos Amigos Si llega nuestra Hora favorita del día Tirar el tamarindo O columpiar el tamarindo Y vean Aquí los baños No están como en Las Vegas Son baños limpios Inclusive hay publicidad amigos Así de que Te está echando una caca Y ves a quién quieres ver ¿No? Así de que Miren amigos Y esta es la otra zona Ya vamos caminando Para la prefiesta Pero aquí pueden ver Que en estas zonas Ustedes tienen que traer Su casa de campaña Y armarla Como ese chico mamado Pero ya progresé Tú ya estuviste ahí ¿Qué consejo nos puedes decir? Compran Easy Tent Mil veces O sea que ya está La casita Todo armado Aparte la casa Se la pueden llevar Yo único malo amigos Pero les comparto Una experiencia propia Es de que Easy Tent No hay ventilador O sea literal Está un chingo de calor Está muy fuerte el calor Entonces Eso si le aplaudo Easy Vegas Si tengo que comparar Contra Tomorrowland No hay aire Tengo mucho calor No hay aire Eso si wey Y el calor está cabrón Pero En la noche Es que si baja La temperatura Un poco wey También O sea a ver Inmediatamente venden de todo Eso ya lo habíamos Mostrado en videos anteriores Pero pues prácticamente Hay tienditas Hay tienditas Para comprar filas Para comprar Sims Venden ahí Recuerditos Globitos Ahorita nosotros Vamos a ir al merch Amigos Lo cual les recomiendo Que sea la primera cosa Que hagan dentro De Tomorrowland Porque muchas veces El merchandising Pues se agota Entonces algunos diseños Ya no hay Algunas tallas Entonces vamos a la tienda Oficial A comprar algo Coquetón Bueno amigos Así está el balance Ahora de las perlas Como saben aquí La moneda oficial Son las perlas Así que Cada 110 perlas Son 200 euros Yo le voy a meter 100 perlas Recomiendo meterle 100 euros Más bien 55 perlas Y esto más o menos Debería durar Como dos días Bien amigos Por primera vez Tuve un error En mi pulsera Y ahorita vamos a ver Para la solución Bueno amigos Y la solución Que me dieron Para el error Que tenía mi pulsera De lectura En el cashless Fue que me dieron Una tarjetita Que la verdad Está muy bonita Pero bueno Esta tarjetita La vamos a ocupar Para cargarle Que bonitos pasos Para cargarle Y aquí también Vamos a tener perlitas Amigos Saqué la tarjeta Poderosa Para pagar las perlas Y miren Y en inglés No pendejo Pero miren amigos Esta tarjeta Siempre es la que me Salva wey De todo problema Por eso está así De puteada Amigos Ni para el merch Ni para las perlas Me aceptaron American Express No está wey Picha American Express Todo que sea Con Mastercard O con sus perlas Amigos Sí Amigos Ya salimos De comprar el merchandising Pues prácticamente Ya me voy a dar una banderita Del 20 aniversario La verdad Vengan con tiempo Porque si hay un chingo De fila Que está por allá Pero bueno amigos Ya compramos Pues prácticamente Todo ¿Tú qué compraste Este Gabito? ¿Pero cuánto te costó Más o menos Esta que traes? Esta se la compraste El año pasado la compré ¿Y cuánto cuesta más o menos? Como unos 20 perlas Sí Ahorita costaba Esta madre 22 perlas Que más o menos Amigos Son como 800 baros Esta playerita Está aproximadamente En 1000 baros Nos la puedes mostrar Un poco más Con más detalle Ajala Amigos Esta es de la edición De live Bordadito Y miren Bordadito acá Nada más que a mí El blanco no me gusta Porque soy un chico muy sucio ¿Y tú que compraste Madre? Una cosmiquera Pensé que era Para la escuela Pero no Y unos imán Y unos imáncitos ¿Cuánto te costó Un imáncitos? 273 pesos mexicanos Como 280 amigos El imán La verdad que Es caro comprar aquí Pero la neta La calidad lo vale Así que amigos Ahora si vamos a lo bueno Vamos a echar fiestuqui No sé si es por el 20 aniversario ¿Por qué? Pero allí en el merch Hubo pila Y aquí también Puta Para comprar una chela Y un refresco Está bien cabrón amigos Vean Es la primera vez Que veo bastante pila Pero bueno Supongo que es Por el 20 aniversario Pero vamos a tratar De disfrutar Aunque me muero De hambre Y de té Ya paren esta música Ya acabó ¡Buu! ¡Horrible! ¿A quién le gusta esto? ¡Buu! Un car de DJ y sorpresa Ions of Time Eso sí nos gusta Es buena música Algo de calidad Están en dos perlas Tres perlas Está Esta madre de Hort Garden Road Y la corona En 3.65 ¡Gracias! ¿Qué ahora estamos? ¿A quién estamos aquí? ¡Qué ahora estamos aquí! ¡Has un Tengo que poner 3, no sé qué estoy haciendo. Yo estoy de acuerdo con eso. La desventaja de venir a Europa es que si eres pequeño vas a sufrir. Vean estos niños, no ven nada. Con una torre. Pero para mí también están altos, amigos. Una semana inglesa con el güero, ¿no? La desventaja de venir a Europa es que si eres pequeño vas a sufrir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 10 de 10, bueno esa chica no los vio 10 de 10 porque no quiso entrar, pero en su mayoría están bien ya rellenamos este termito de agua completito allá donde te lavo las manos recuerden que el agua es 100% potable así que bueno amigos siempre recuerden hidratarse amigos estamos llegando a uno de mis estados favoritos el cor que es el mismo que es de Tulum, es el mismito de este año así que amigos llegamos a uno de los templos, aquí pura música tropicalona, pura música TulumiNati y las mejores vibes si me preguntan a mí amigos chicas que según hay un escenario secreto de Tulum, pero miren es la fila tienen que hacer muchísimas cosas aquí para entrar, que según descargar una app, jugar un juego wey con el pasaporte mexicano deberían de darnos el pase ya, hijo de puta están en nuestra, o sea tienen que hacer un escenario de nuestras tierras wey dicen que jueguen un juego, como que si no fuera suficiente la conquista wey que la verdad se va a prender un sexazo, hijo de puta que tal calor wey horrible, insoportable, madre como le estás pasando con el calor? horrible, está haciendo demasiado calor, un traje gorra, un bloqueador necesitamos eh amigos y le van a echar al Juanca para que ya no huela feito porque si estaba oliendo medio feo el Juanca y aquí en los baños amigos pues te atienden bastante bien eh, y bastante vacíos la verdad qué bonito lugar es Tomorrowland, qué bonito es lo bonito, cuáles son tus comentarios versus EDC Las Vegas wey, tú que eres súper fan de EDC Las Vegas, a mí me lo dijeron así y así se los voy a decir y es la explicación más clara, Tomorrowland es venir a Disneylandia, EDC Vegas es ir a Six Flags esto sí, buena explicación, aquí es hermoso, aquí es todo mágico y en EDC todo es fiesta todo es desmadre, ¿tú qué opinas? sí, si Las Vegas o Tomorrowland wey no, Tomorrowland es lo mejor, porque es como magia habla español wey, es para los fuchugentos wey magia, mira, mira nada más es el título de Tomorrowland es que tío, tú vienes y ves todo esto tío, es que tú te, no te lo explicas tío, que vienes acá y que dices vale tío que que te flipa la cabeza que te flipa la cabeza y que dices no importa los pavos que me haya gastado tío, la verdad tío, págalo en 10 años pero veas documentary de la FILA síticos de la FIFLA Nadie se apura Llevamos como media hora amigos En la fila Ya estamos aquí a punto Y vamos a tomar la decisión Los traguillos están en sienes Perras Ahí vemos las chelas del dos Y los refrescos del dos Así que ahora vamos a ver a Hyuger Y vamos a ver que tal La verdad hasta el momento La verdad ayer me decepciono un poquito Porque para hacer el 20 aniversario Siento que me quedo un poquito corto Pero amigos, wow El día de hoy con Lions of Time Y con todo lo bonito que está todo Vamos directo hacia Hyuger Pero pusieron un escenario Se llama Planaxis Es nuevo, pero está inspirado En el del 2018 Tú viniste, no güey Ese fue el primero que vine Y para ti fue uno de los mejores escenarios Era como el concepto Era agua Y estaba muy muy padre Entonces tenemos este como resultado Que también hay agua, güey Claramente Salimos para la carretera La gente a mí me pregunta Y yo le digo que yo estoy Así que yo lo tengo que hacer Y yo le digo que yo Lasi yo le digo que yo Lo tengo que hacer Yo le digo que yo Y yo le digo que no lo tengo reach Me dejó bailando Bastante amigos, entonces vamos a matar Shugles está pasando De lanza, la neta me metió uno de los mejores Sets que ha escuchado en Tomorrowland Riquísimo Y super apruebo el nuevo escenario De las fuentes Aquí también se puede comprar Y miren, va a ser con tarjeta Puede ser con Apple Pay One Beer y aquí pone su tarjetita Hijo de puta Sacó la de millonarios Y se supone que está procesando Esto no es con perlas amigos Como que estas máquinas son expendedoras No acepta Amex Pinche Amex vale por pura verga Nunca la usen ¿Tú cuál pusiste Amex? Ya sacó Libretón Ahí está, Libretón se pasa Van Coppel Nunca nos pasa Este es otro escenario De Melodia Corona Y se ve que el ambiente está Sabroso Vamos ahí Vamos No amigos Tenemos una cita con Matam Matam ya está viendo las puertas del infierno Guau Guau lo que acaba de hacer Matam amigos Guau Amigos vamos al baño Y uff que sed acá de dar Matam O Matam como le quieran llamar Amigos Guau Estuve al borde de las lágrimas Varias veces Y bueno Vamos a refrescarnos Vamos al baño Miren por acá se entra la rueda de la fortuna Que es gratis Ahorita se las voy a grabar Y no creo ir la verdad Pero bueno vamos al baño Ojo Viene muy facherito con cerveza Así como de puto Uff de siempre Sabe que me gusta la fiesta Vamos a ver a Caney Music Este escenario me gusta un montón Ha sido de mis favoritos O de los que yo tenía el sueño De pasar ahí un set Pero acá siempre ponen como eso amigos Como drum and bass Bass Y todos sus derivados amigos Pero Ahora vamos al crystal garden Para ver a Caney Music Y vean cuando cae la noche Que bonito se pone Tomorrowland Guau Esta hermoso Que opinas No es un sueño Es un sueño Venir aquí Si vale la pena No 100% Tienes que ahorrar Lo que tengas que ahorrar Solo tienes que vivir Mínimo una vez Amigos Que bonito se ve Este pasajito De noche Bueno ya Casi anocheciendo Ya anochecido por completo Pero amigos Ya se empieza a ver Super bonito Ahorita vamos a ir a otro escenario Que se llama Crystal garden Para ver a Caney Music Hasta el momento Ya decía yo Que estar medio sobrevalorados Pero bueno A ver Vamos a ver Una hora más Esta mejor la chava Es un deunaco El plan original era que nos quedamos ahí viendo a los Caney Music Pero para serles honestos Me aburrió Entonces vamos a el escenario principal a ver a los Swedish House Mafia Es hermoso Es hermoso El plan original era que nos quedamos ahí viendo a los Caney Music Amigos que feliz ha estado y se los juro Se los juro que estoy muy feliz Eeeeh 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 Amigos, estoy llorando Está bien verga esto Está bien verga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!